Cuento con tu lianta ¿Me podrías amar a una mujer como yo? ¿Podrías amar, Jano, a una mujer como yo? ¿Yo? Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para pasar escenas de mañana? ¿Nadie quiere ver? ¡Oh, el narismo genial! ¡Picos de 29! ¡No, no, no! ¡Las redes arden, eh! ¡Aman hasta allá! ¡Todos prending topic!